¡Hola mis coquetas! Bienvenidas otra vez. El día de hoy tengo un look más para Navidad y es en especial para todos ustedes que tal vez no quieran algo muy dramático, sin embargo algo destacado. Así que si les gusta este look pueden quedarse conmigo ahora. Yo voy a comenzar aplicando este tono borgoña de la paleta Bisú en lo que sería mi cuenca en forma de arco y difuminándolo subiendo ligeramente hacia arriba. Como ustedes pueden observar ya llevo un take en la parte del canto externo de mi ojo en forma angular y también llevo primer, o sea base de sombra. El segundo color será este que se llama Bax de la paleta Naked One y lo voy a poner también en la parte del arco pero sin difuminar hacia arriba. Yo quiero que el color oscuro quede más encendido en la parte del arco. Para iluminar debajo de nuestra ceja vamos a utilizar este que se llama Virgin también de la paleta Naked One. Voy a utilizar esta paleta de Costal Essence combinando dos colores, uno rosa satinado y otro color magenta mate. Vamos a combinar ambos colores y lo vamos a poner en nuestro párpado móvil. Esta paleta, chicas, ustedes la pueden conseguir en Sakura Shock. Yo les pongo el link en la cajita de información ahora mismo. Vamos a extenderlo un poquito hacia arriba hasta tocar el arco. Y luego vamos nuevamente con nuestro pincel, el que contenía el marrón, y vamos a corregirlo. En esta oportunidad vamos a hacer un delineado muy alargado y delgado. Así que vamos a empezar, como ustedes ya saben, chicas, haciendo una rayita diminuta en lo que sería encima de nuestras pestañas y en la parte del canto externo simplemente vamos a hacer una rayita también finita de forma angular. Yo voy a poner unas pestañas postizas, estas son de la marca Diamond Lash. Si ustedes no gustan ponerse pestañas o no se sienten cómodas simplemente aplican un poquito de máscara. Para la línea de agua vamos a utilizar un color marroncito. Y vamos a oscurecer la parte de la raíz de nuestras pestañas con un color marrón, el que utilizamos en el principio. Para dar luz a nuestra mirada vamos a utilizar nuevamente nuestra paleta de la marca Costal Essence y vamos a aplicar un colorcito perlita en la parte del lagrimal. Y para finalizar nuestros ojitos vamos a pasar máscara de pestañas también en la zona inferior. Voy a hacer preparación de rostro con base, también voy a aplicar un poco de concealer en la parte de las ojeras, de la nariz, encima de los labios, en la barbilla y también en la zona de la frente. Y pasamos a difuminar delicadamente, más aún si se trata de esta zona. Ustedes lo pueden hacer con una brochita como esta o con sus esponjitas látex también. Como este es un look de noche, es infaltable nuestro bronzer. Este ya contiene iluminador, así que lo vamos a poner en las zonas laterales de nuestro rostro. También aplicaremos un rubor de tonalidades naranjas. Y para finalizar voy a aplicar un rosita bajito en los labios. Y de esta manera acaba nuestro tutorial, nuestro maquillaje del día de hoy. Espero que a todos ustedes les guste chicas. Espero que lo hagan también, que lo realicen. Y pues simplemente chicas, desearles en este video una feliz navidad para todas, todas, toditas. Ya se acerca pronto el gran día, así que les mando un besote. ¡Muah!